La minería metálica a cielo abierto solo puede ser sostenible para las corporaciones que lucran con ella. No puede haber una minería que sea sostenible y definitivamente que los pueblos donde esta acción se ha prolongado están en condición que ahora mismo no pueden utilizar ni sus propias aguas hídricas. El turismo sostenible, la agricultura sostenible, el desarrollo... Panamá no tiene la capacidad de carga para la expansión de la minería metálica. Se viene diciendo que Petaquilla Gold era la mala y Minera Panamá sí es un ejemplo de minería sostenible, pero no es así. Esa expansión que se pretende hacer al devolver estas 25.000 hectáreas al régimen de concesiones mineras corta el corredor biológico mesoamericano. Radio Temblor Internacional, plataforma de convergencia de medios libres, autónomos, comunitarios, alternativos y aliados.